Bueno, pues hoy nos toca hablar de tremendo herrejonazo, gente. Y es que si hace apenas unos meses el expresidente de la Argentina, Alberto Fernández, gran abanderado de la lucha contra el patriarcado, al otro lado del charco, fue señalado por su mujer como un tremendo maltratador que la utilizaba como saco de boxeo. Pero quiero que todos escuchen, me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Hoy tendríamos nuestra versión patria en Íñigo Errejón, el hombre niño. ¿Qué harás? ¿Ir a Wisconsin por la leche? La catsup de la cafetería se mueve más rápido. El eterno joven Milhouse de la pospodemia que habría dimitido tras acusaciones de violencia marxista. Tras unas publicaciones de la periodista Cristina Fallaras en Instagram que recogía la denuncia anónima de una mujer que narraba los episodios de maltrato. Y hay que decir que Íñigo Errejón no se habría defendido. Pero Íñigo Errejón habría entregado las armas y nos habría regalado una lastimera nota para la posteridad donde básicamente lo que hacía era autocompadecerse. Entiérrame en el parque del amor. En los últimos meses y de forma más insistente en las últimas semanas, he ido pensando que tenía que tomar algunas decisiones importantes. Hoy ha llegado el día de hacerlo. Qué casualidad que esto lo estuviese pensando en los últimos meses y las últimas semanas, pero justamente haya decidido dar el paso en el momento en el que le han funado por las redes sociales. Y básicamente el tío pues admite implícitamente las acusaciones, pero siempre desde un marco victimista y sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Llevo prácticamente desde que tengo uso de razón, comprometido y militando políticamente, bla, 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 bla. Y eso conlleva muchas experiencias, aprendizajes y motivos de orgullo, pero también genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito político, con la fama y con los demás que pasan factura. No soy yo, nena, son mis contextos. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Mi, 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 yo, 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 mi, mi, yo, 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 mi, que mal lo he pasado. En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. O sea que, como ya sospechábamos, lo de lo personal es político, es para vosotros pringaos. Porque para Errejón esto generaba una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. De nuevo, no es él, es el patriarcado. El que tengo aquí colgado. Así es, amigos, el patriarcado ha hecho mella en el pobre Iñigo Errejón, que solo es víctima de sus propias circunstancias. Lo cual, hasta cierto punto, tiene cierta coherencia con el discurso que se defiende desde el feminismo hegemónico de Irene Montero. Si los agresores, los violadores, los maltratadores son hijos sanos del patriarcado, un hombre maltratador, un delincuente sexual, no tendría, entonces, por qué hacerse cargo de sus actos, ya que estos serían el producto de una sociedad machista y habrían sido validados por el patriarcado. Lo cual, evidentemente, no solo es una falacia, sino que también es una falsedad, porque la gran mayoría de los hombres, que no somos ni maltratadores ni delincuentes sexuales, hemos sido educados y somos también el producto del contexto de esta sociedad. Sigue Errejón. Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo más justo y humano. Así que sus comportamientos y sus actos, por lo visto, no serían solo culpa del patriarcado, sino de también tener una forma de vida neoliberal. Y así nos lo está contando el pavo, ¿eh? Y bueno, nos cuenta que lleva trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero que para avanzar y para cuidarse necesita abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos. Y no menciona, por lo que sea, que estaba en ciernes de múltiples acusaciones de violencias y agresiones sexistas. Dimito porque yo quiero, ¿eh? No dimito porque me funen o porque me cancelen por Instagram, ¿eh? Dimito porque yo quiero, ojo. Claro que sí, claro que sí, Errejón, claro que sí. A continuación vamos a leer lo primero que publicaría Cristina Fallarás, porque después de que esto saltase por los aires, muchas más chicas se habrían adherido a la denuncia hacia el bueno del Errejoner. Compartía Fallarás este testimonio en un primer momento. A mí me pasó con un político que vive en Madrid, un político muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aún así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea. Ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte y cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gaslighting. Siempre eres tú que no entiendes al diputado. Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta te castiga con silencio e indiferencia para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder. No es sexo. Como si se estuviera masterbizando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza a los días del 8M ni cuando hay algún caso de abuso sexual. Intuyo, sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar por si alguna mujer se lo topa. Quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal esconden un verdadero monstruo. Y a ver, no seré yo quien me ponga a defender al R.Honer, pero sinceramente en estas acusaciones no hay absolutamente nada. Más allá de que la intimidad podría ser más borde de lo que parece públicamente. Estas dinámicas de ser simpático primero y luego ser un borde, de mostrarte afecto y luego castigarte con silencio e indiferencia pueden ser actitudes tóxicas, pueden ser actitudes desagradables, pero en ningún caso son actitudes delictivas. El hecho de que tú cuando mantienes relaciones sexuales con él de manera consentida tengas la percepción de que te está usando o se está masturbando contigo, más allá de tu mala experiencia sexual, tampoco respondería a una agresión per se. Forma simplemente parte de la subjetividad de una chica que habría estado con Iñi Huerrejón y que habría salido de la relación totalmente dolida y desengañada por las actitudes del sujeto. Y es cierto que se podría leer un potencial abuso emocional en ciernes y que muy probablemente Iñi Huerrejón sea un chungo. Pero ser un chungo, un imbécil, un idiota, alguien que como modernamente se dice no tiene responsabilidad emocional, no significa necesariamente ser un maltratador o ser un agresor sexual. No quieres salir conmigo, no quieres que salga con otra chica. ¿Cuánto tengo que sufrir para que seas feliz? También es cierto que estas no son las únicas acusaciones que se habrían levantado contra Iñi Huerrejón, ya que Cristina Fallarás habría recibido los testimonios de otras chicas, que ya se cuentan creo que por más de 12, que habrían también tenido experiencias desagradables con el bueno del Huerrejón. Dices tú, no es importante solo que vayan a acabar judicialmente, pero si acaban en vía judicial también será importante porque habrá un juicio y podrán extraerse más declaraciones, más testificales de este proceso. ¿Estos son cuatro denuncias o hay más y cómo han sido? Bueno, a mí me han llegado después de publicar aquella, en las últimas 24 horas me han llegado casi una docena, creo que son 11. No son denuncias, yo creo que son testimonios. Es decir, una denuncia es cuando tú señalas pública o judicialmente a alguien. Es diferente, es decir, una denuncia lo que busca es un castigo. Creo que estas mujeres lo que buscan es poner en evidencia una realidad. Y hay una diferencia entre buscar el castigo de Huerrejón en este caso, o de Manuelito Pérez en otro, a buscar hacer público un relato que no existe. Y es muy importante. Pero bueno, esto es por lo que ha luchado la izquierda en los últimos años y de lo que ha formado parte el bueno de Iñi Huerrejón. Desde Sumar habrían lanzado un comunicado en el que le tiran a los pies de los caballos, comunicado oficial de la ejecutiva de Sumar ante la dimisión de Iñi Huerrejón. Tras las informaciones aparecidas esta semana desde Sumar, iniciamos un proceso para recabar información sobre las declaraciones que se habían vertido fundamentalmente en redes sociales sobre Iñi Huerrejón, como si ellos no supiesen nada, como si no lloviese sobre mojado, como si este no fuese un run run que ya estaba por las redes desde hace más de un año, o Iñi Huerrejón es un chungo. Y dicen que en la mañana de hoy se habría enviado a la ejecutiva de Sumar el comunicado que acaba de hacer público presentando su dimisión irrevocable. Terminan diciendo, desde Sumar aspiramos a construir una sociedad y una política feminista y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos. Pero de nuevo, solo habrían tomado medidas en el momento en el que la funa por redes sociales se hacía inevitable. Por su parte, Yolanda Díaz habría publicado esta semana, Sumar ha iniciado un proceso para recabar información sobre los testimonios surgidos en redes sobre Iñi Huerrejón como resultado del proceso, hoy deja todos sus cargos. Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones, intentando engañarnos, convencernos, manipularnos, dando a entender que la razón por la que Iñi Huerrejón sale de política es gracias a las pesquisas y las investigaciones de Sumar. Cuando la razón real es porque Cristina Fallarás, que es un instrumento de Podemos, no de Sumar, habría publicado en sus redes y habría dado pábulo a testimonios que señalaban indirectamente a Iñi Huerrejón. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una organización que tiene como referente a esta señora? Este es el reto civilizatorio. Los datos nos acompañan y además creo que nos acompañan bien. Nuestra vida privada está llena de datos, las empresas están llenas de datos, las fórmulas matemáticas nos persiguen. Recordatorio a todos los españoles de que tenéis a esta pava de vicepresidenta del gobierno. Venga, buenos días. Por su parte, desde Más Madrid, el partido que habría fundado el propio Huerrejóner y al que pertenecía de manera primaria, también habría publicado que, ante las informaciones conocidas esta semana y tras comprobar su verosimilitud, Más Madrid exigió asumar la dimisión de Iñi Huerrejón. Somos y seremos un partido comprometido contra la violencia machista. Es decir, que Huerrejón no habría salido por las pesquisas y la investigación de Sumar, sino que habría sido Más Madrid quien se lo habría exigido. Hay aquí como una especie de lucha o conflicto de no, Huerrejón ha dimitido porque nosotros hemos investigado y hemos descubierto... No, Huerrejón ha dimitido porque nosotros hemos exigido... ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! La realidad es que todo esto es mentira. Tanto desde Sumar como desde Más Madrid ya conocían de antemano cuáles eran los comportamientos que tenía Iñi Huerrejón. De hecho, hace apenas un año salió un hilo en Twitter del que yo hablé en un directo que se llamaba El hilo que Iñi Huerrejón no quiere que leas. A mí me metió mano en un bar y yo lo estoy contando porque estoy harta de los hombres ciseteros de izquierdas que se aprenden el discurso transfeminista mejor que nosotras, se pintan las uñas y parece que ya está todo hecho. Y entonces nosotras los dejamos entrar en espacios supuestamente seguros para que después actúen como auténticos cerdos y nos agredan igualmente. Y en este hilo básicamente se le acusaba de que en una fiesta punk feminista estuvo ligando con una chavala de una manera un poco torpe, véase, poniéndole la mano en la cintura, situándose muy cerca de ella e incluso, según como dice la chica, en alguna ocasión llegaría a tocarle el culo. Tengo un asiento de sobra y tú una comida de sobra, me parece. ¿Cáptas la indirecta? Bien, caos. Baje esas cejas. Y la otra también. Pero sin mediar palabra con ella, lo que generó una tremenda incomodidad en la chavala, hizo que se rebotase, montaron un medio pitote y, ¡oh sorpresa! Una diputada de Más Madrid de nombre Loreto Arenillas apareció dentro del conflicto para mediar y silenciar a la chavala. Así es como relataba lo ocurrido. Una de las chicas me preguntó si podía pasarle mi número a una colega suya que había estado presente esa noche y yo acepté pensando que sería otra chica de la organización. Me llama una chica que se presenta como Loreto y me dice que es amiga de Rejón, a lo que yo me quedé bastante cortada. Pidió disculpas por lo que me había pasado y se presentó como mediadora para solucionar la situación y reparar el daño. Antes de dar más detalles de la conversación, aclararé que después descubrimos que Loreto era diputada de Más Madrid. Yo le dije que no entendía que había que mediar o solucionar, que la situación era que un tío me había metido mano de fiesta, que era algo hecho. Hacia el final de la conversación, ella me estaba diciendo que cada uno tenía su manera de solucionar las cosas, que yo podía hacer lo que quisiese, pero que a ella personalmente el escarnio público no le parecía la manera más adecuada. Cansada de la conversación, le dije que me pensaría entrar en esa mediación y la avisaría cuando tomase una decisión. Y hasta ahí los hechos. Personalmente, lo de escarnio público se me quedó en la cabeza, porque yo no me estoy burlando de rejón y haciendo memes comparándolo con Milhouse. A mí me metió mano en un bar y yo lo estoy contando porque estoy harta de los hombres ciseteros de izquierdas que se aprenden el discurso transfeminista mejor que nosotras, se pintan las uñas y parece que ya esté todo hecho. Y esta es Loreto Arenillas Gómez del grupo parlamentario de Más Madrid. La misma pava que, por cierto, hace unos años subía al estrado de la Asamblea de Madrid para denunciar de manera explícita que habría recibido fotonepes y que aquello era una violencia digital que no se podía consentir. ¿Saben también lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que cuando abrimos las redes sociales muchas veces nos encontramos con esto. ¿Lo ven? He tenido que pixelarlo porque es una foto no deseada de un desconocido. Pues esa pava es la que estaba mediando con una víctima de rejón para que no le denunciase públicamente y no le sometiese a un escarnio público. Hashtag coherencia. Evidentemente para los enemigos de Íñigo Rejón dentro de la izquierda esto habría sido prácticamente la comidilla y habría aparecido Irene Montero para decir ¡Hola! ¡Soy subnormal! Ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero las víctimas y quienes las acompañan. Que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo y acabar con la impunidad sea una parte de su reparación y gracias Cristina Fallarás por ser un lugar seguro para todas nosotras. Acabar con la impunidad y romper el silencio no es fácil porque hasta ahora demasiadas veces se protegía al hombre con poder. Cambiar esta dinámica de la cultura de la viola sao es la tarea que el feminismo nos pone a todas, en este caso a partidos y medios de comunicación. Pues esta es la pareja del mismo señor que siendo profesor en la Complutense se acercó a mi chica que estaba en su primer año de carrera y tras una conversación del tipo Eres muy madura para tu edad termino diciéndole aquello de Voy al baño a refrescarme, te espero allí. Algo que tengo que decir que no me parece que sea una actitud de violencia sexual o de agresión sexista simplemente la de un baboso más pero este, recuerdo, sería mi criterio y el de yo creo que la gente es razonable no el criterio de la nueva izquierda. Para la nueva izquierda estas actitudes serían una forma de violencia machista una forma de agresión sexual un abuso de poder y un hashtag hermana yo si te creo. Recuerdo, de la misma manera Irene Montero fue la misma señora que compartió gabinete de ministro con el señor don José Luis Ábalos Parera un tío que directamente se iba de vacaciones con su familia a un puticlub Eso es trucazo, eh. Pero al mismo tiempo que callan con las actitudes de los hombres que tienen a su lado no tienen un segundo en señalar las actitudes microsexistas en los demás al tiempo que por supuesto instrumentalizan este tipo de acusaciones públicas de manera política para eliminar a rivales como por ejemplo Íñigo Errejón. Por cierto que el del voy al baño a refrescarme también tenía unas palabras para su ex compañero y decía lo siguiente Tú fuiste muy amigo de Íñigo Errejón en una época ¿Te sorprende lo que ha ocurrido hoy? No Desde que Cristina Fallarás se atrevió a abrir un espacio de seguridad para que las mujeres puedan atreverse a denunciar cosas que eran muy difíciles de denunciar en este país pues ese mensaje circuló igual que hace un año también entre todos los periodistas por lo menos los de Madrid circuló un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta en Castellón De esto se hablaba pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar Para que eso haya sido posible ha hecho falta que una periodista como Cristina Fallarás se juegue la cara se lo juegue todo por abrir ese tipo de espacio y creo que que eso debería hacer que que muchos digamos que podrían haber hecho más para que estas denuncias se pudieran hacer pues le den las gracias a Cristina Fallarás por esto hay mucha gente que ahí me dice estarás contento yo no tenía ni buena opinión personal ni política de rejón y hace pues más de cinco años que no hablamos ni compartimos entornos pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este pero lo primero son las víctimas y cuando he visto el tuit del presidente del gobierno acordándose más de su socio de gobierno que de las víctimas pues creo que se debería escuchar un poco menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían al ministerio de igualdad y recordar que gracias a la ley solo si es y del anterior ministerio de igualdad hoy cualquier mujer sin necesidad de una sentencia judicial tiene la consideración de víctima bueno yo creo que no se podía ser más cínico y más hipócrita después de algunas informaciones de Luca Constantini se estaría rumoreando que Pablo Iglesias a lo mejor puede estar preparando su vuelta a la primera plana política pero básicamente este vídeo yo creo que encapsula muy bien cómo funciona el sujeto primero esa caricia en el lomo a Cristina Fallarás que ha sido el instrumento que han utilizado para cargarse a Íñigo Errejón y luego un hostiazo al gobierno conformado por Pedro Sánchez y por Sumar para en un futuro poder asegurarse tener el espacio político a la izquierda del partido socialista algo que viendo la deriva de Sumar y de Yolanda Díaz parece que no va a costarle demasiado porque esas son las prioridades de Pablo Iglesias ahora mismo que no sería entrar en el gobierno o volver a ser vicepresidente sino eliminar volatilizar eviscerar lo que queda de Sumar porque no os llevéis al engaño estas acusaciones que han salido justo ahora contra Íñigo Errejón no son fruto de la casualidad o de que las mujeres por fin se han atrevido a hablar son fruto de que Podemos ha movido los hilos y ha utilizado a Cristina Fallarás para por fin hacer públicas estas acusaciones contra Íñigo Errejón y quitárselo de en medio que es ciertamente para lo que ha quedado el feminismo en los últimos años principalmente para utilizarlo como herramienta como arma política dentro de las guerras intestinas de la izquierda que es el espacio donde a día de hoy estas acusaciones realmente funcionan porque los hombres en estos grupos simplemente por el hecho de pertenecer ya habrían renunciado a su capacidad de defenderse por este tipo de acusaciones no sois ratas sois las bacterias las ratas y con todo esto otras chicas habrían aparecido y habrían señalado directamente a Íñigo Errejón como por ejemplo Elisa Mouliá que es una actriz presentadora y que creo que por cierto iba a mi colegio habría dicho hola yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo y efectivamente esta señora incluso habría ido a una comisaría a la denuncia de la actriz Elisa Mouliá contra Íñigo Errejón ante la policía en el que por lo visto narra que el denunciante la llevó de la mano a una habitación la metió dentro la quitó el pestillo me quitó el sujetador me decía frases lastivas y todos estos hechos ocurrieron sin consentimiento de la declarante claro esto no es así y evidentemente te imaginas a Íñigo Errejón como compañero de celda del violador del ascensor pero si leemos la denuncia entre líneas esta nos dará a entender que esta chica pese a no ser la pareja formal de Íñigo Errejón sí que habría acudido a esta fiesta trayéndolo como acompañante también se puede intuir por las dinámicas que ocurrieron en esta que esta chica e Íñigo Errejón ya se habrían enrollado con anterioridad claro no es lo mismo coger a una chavala random en una fiesta con la que no has tenido contacto cogerla del brazo meterla en una habitación cerrar el pestillo empezar a besarla quitarla el sujetador sin que la tía diga y ni consienta nada que estar en una fiesta y coger a tu rollo o a una chavala con la que ya has estado previamente agarrarla del brazo meterla en una habitación e intentar tener relaciones con ella que puede que esto lo hayas hecho de forma brusca o desubicada que puede que a ella no le apetezca pero no es algo que habría sucedido caído del suelo evidentemente estas cosas se llaman contexto pero que son la diferencia entre comportarte como un capullo y un desubicado y ser un agresor sexual sin embargo a esta cosa llamada contexto es exactamente a lo que Íñigo Errejón habría renunciado ¡Tonto! ¡Que eres tonto! sobre todo gracias a tweets como este de aquí de no hay denuncias falsas hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres pues a la crack ahora te lo llevas crudo y hombre que el pavo era un desubicado era algo que nos podíamos hacer una idea y es que también nos hemos enterado de que Errejón llevaba en terapia por adicción al sexo y a otras sustancias desde hacía meses Yolanda Díaz llamó el martes al portavoz del congreso y este no puso resistencia y ahora es cuando nos empiezan a pitar los oídos recordando algunos episodios del pasado como por ejemplo cuando Íñigo Errejón y su grupo político estaban dándonos lecturas a todos sobre la violencia estética y la ansiedad que generaba Instagram en las mujeres con esos cuerpos imposibles por lo que habría que poner una nota para señalar todas las fotos que habrían sido editadas cuando entre bambalinas Errejón en Instagram seguía a docenas de modelos con cuerpos imposibles hay que recordar que este pavo era el que organizaba sorteos para conocerle y dar una vuelta por el congreso cogido de su mano Podemos ha organizado un sorteo para conocer a Íñigo Errejón en persona y dirá usted me está vacilando Herrera no, no, no le vacilo conóceme es como se llama esta es el tema que aparece en la web de Errejón en la que dice inscríbete y vente al congreso ayúdame a seguir compartiendo dudas e inquietudes y entrarás en un sorteo para dar una vuelta conmigo por el congreso de la mano entrando un poco en la dinámica que tenían los podemitas cuando eran estrellas del rock que no hay que olvidar que Pablo Iglesias de Íñigo Errejón y compañía en los inicios de Podemos realmente utilizaban la formación política como si fuese un auténtico picadero pero lo más divertido lo más bonito de todo es ver como ahora algunos representantes de nuestra izquierda nos intentan convencer a todo el mundo de que esto era algo que ya sabían que era un secreto a voces como si esto les dejase en buen lugar como por ejemplo Marina Lobo que decía pues ya era hora la mitad de España lo sabía y la otra mitad lo encubría que habría que recordarle que la mitad que lo encubría era la mitad de izquierdas evidentemente sé que hay gente que no sabía nada pero en círculos de medios y política era totalmente conocido y tema de conversación ha sido a mente y cuando le preguntan por qué como periodista no lo habría contado ella responde no amigo han salido hilos anteriores de los que yo si me he hecho eco pregúntale a quienes no efectivamente la excusa de la periodista Marina Lobo para explicarnos por qué no habría señalado directamente y por qué no se habría hecho eco de lo que todo el mundo sabía es porque ya habían salido hilos de los que ella se hizo eco algo que por cierto también se confirmaría en radiotelevisión española consideraban probablemente que era el yerno perfecto el hijo perfecto pero detrás de Ñigo Arrejón siempre hubo un personaje inquietante y hoy hemos asistido a un ejercicio de cinismo político periodístico porque esto se sabía desde hace años en el congreso y en todos los grupos parlamentarios se sabía desde hace años Ana Pardo de Vera va que aún tienes 59 segundos bueno a ver estamos confirmando a ver hasta dónde llega pero son varios años sí efectivamente efectivamente amigos era algo que ya se sabía ya se sabía ya se sabía y estos señores serían las grandes banderas los grandes adalides de la lucha contra la violencia hacia las mujeres claro que sí guapi señores que los últimos años tenían total conocimiento de las actitudes de Ñigo Arrejón pero que no dijeron nada porque patata pero ojo que luego utilizarán pantomimas como lo del beso de rubiales para decirte que hashtag se acabó y que ni una más ven aquí chica ven aquí que yo te protejo pero al mismo tiempo mandaremos a una diputada para que medie con las chicas que acusan a nuestros líderes porque sobre todo lo que no queremos es que se produzca un escarnio público por lo menos hasta que para nosotros nos sea útil políticamente el quitarnos a esta persona del medio entonces forzaremos la máquina y utilizaremos a nuestra Cristina Falleras de referencia para montarle tremenda fatua a esta persona y que todo el mundo se entere de que la justicia feminista aunque tarde aunque selectiva siempre llega y tengo que deciros que sois una mentira con patas sois el paradigma del cinismo vuestro discurso está vacío nadie se lo cree lo personal es político mis cojones 33 es todo una fría pantomima política que utilizáis instrumentalizando el dolor de las víctimas de maltrato utilizando y parasitando el consenso social que hay de rechazo hacia los maltratadores de mujeres para generar una narrativa demagoga que no os creéis ni vosotros que no os aplicáis y que hasta ahora solo habéis utilizado cuando os conviene políticamente y que por el camino los últimos años ha destruido socavado e intoxicado las relaciones y las dinámicas entre hombres y mujeres creando problemas de manera artificial donde antes no lo sabía y la única razón por la que el retrasado de Iñigo Errejón no me da pena es porque él formó parte de esa maquinaria una maquinaria que de nuevo solo era y sigue siendo una herramienta para medrar en el poder sois repugnantes me preocupa que en nuestro país que desde 2003 han muerto miles de mujeres en nuestro país asesinadas agredidas violadas no nos tomemos en serio que tenemos una lacra que se llama violencia machista violencia contra las mujeres reconocer que no solo hace falta digamos una violación espectacular para que nos para que nos para que nos indignemos sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo está habiendo silencios un tanto vergonzantes estos días en el mundo de la política los ha habido en el mundo del periodismo y los está viendo en el propio mundo del fútbol no quieres salir no quieres salir conmigo no quieres que salga con otra chica cuánto tengo que sufrir para que seas feliz soy un tío blanco hetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias sugerencias tweets episodios instagrams tiktoks a los que queréis que reaccione ahí abajo está quiero dar las gracias a la gente que me apoya quiero dar las gracias a la gente que me sigue a los que estáis suscritos al canal a los que no os tiraría en mitad del atlántico con un ancle atado al tobillo quiero dar las gracias a toda la gente que está en twitch todos los días y que me apoya por ahí a los que me apoyáis por paypal a los que me apoyáis por patreon a mis privilegiados opresores machiulos señoros y otros tíos blancos hetero no podría hacer esto sin vosotros es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva nada más eso es todo un honor un saludo y hasta otra gracias